El obelisco que está en el centro de la plaza de San Pedro está estrechamente relacionado con la adoración del dios sol. La costumbre de las antiguas religiones que adoraban al dios sol era ser una columna para adorar al sol. El obelisco fue erigido como un templo o una tumba, como un monumento para adorar al dios sol. Este tiene típicamente una forma piramidal en la cima. Y la pirámide es el emblema del dios sol de los egipcios, Ra. Así, el obelisco fue hecho para el dios sol. Entonces, ¿por qué los obeliscos, el símbolo del culto al sol, están erigidos delante de las iglesias católicas? Si vemos atentamente el obelisco que está delante de la iglesia católica, este tiene la forma estrellada, luz divina y una cruz que simboliza al sol. Así como el obelisco es el símbolo de la adoración al sol, la cruz en la cima también es el símbolo de la adoración del sol, que se originó en Babilonia. Las cruces también se encuentran en los murales de la antigua Babilonia y Asiria. Especialmente, la imagen de la cruz en la diadema del dios sol Tamuz. Muestra que la cruz se originó en Babilonia. Los egipcios usaban la cruz An. La forma de la cruz hecha de dos palos de madera, que la iglesia empezó a usar, vino de la antigua región Caldea. En el imperio caldeo y en las regiones adyacentes, incluyendo Egipto, la cruz fue usada como el símbolo de Tamuz. Por tanto, es cierto que la cruz fue hecha para adorar al dios sol. La iglesia católica erige obeliscos en frente de sus iglesias, y coloca la cruz en la cima de ellas sin excepción. Ellos ponen un símbolo más del sol en la cima del bastón solar, el obelisco. Sin embargo, se excusan diciendo que colocan la cruz en la cima del obelisco, para mostrar que ellos conquistaron el obelisco, que es un símbolo del paganismo. Pero el obelisco que está frente a la iglesia como un símbolo, no es más que un vestigio de la idolatría, que muestra que ellos aceptaron la adoración del dios sol de los paganos. El obelisco, la forma estrellada de la luz divina y la cruz, son ídolos para el dios sol con la farsa de la fe en Jesús. El obelisco, la forma estrellada de la luz divina y la cruz 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 de la luz div